Ya son varias las denuncias e indicios sobre presunto direccionamiento en la adjudicación de proyectos financiados por el Jatum Ancash, transferencia de recursos económicos a las municipalidades que al parecer están siendo manejadas con manos sucias, favoreciendo a amigos, compadres y demás menjunjes, de los cuales ya tienen conocimiento algunos consejeros regionales, pero el Pleno del Consejo Regional hace silencio cómplice. La consejera por Guaraz ha hecho una serie de denuncias de proyectos, en todo caso de Jatum Ancash, que se estaría en estos momentos dirigiendo y que ya no es ya la primera vez, sino ayer recurrente. ¿Qué información maneja usted como también consejero de la provincia? Yo en su oportunidad sí he hecho el requerimiento a todas las municipalidades que fueron beneficiadas dentro de la jurisdicción de Guaraz sobre este presupuesto tanto en Jatum Ancash 1 como en Jatum Ancash 2, a efectos de que se nos informe, uno, sobre todo el avance de los proyectos, en este caso de la elaboración de sus expedientes y en algunos casos de la ejecución de sus obras, la cual se nos remitió en forma bastante ascueta y muy simplista, la cual dice reiteradamente, en este caso, el requerimiento a la fecha todavía no me han remitido, pero sí tengo conocimiento de que la Contraloría ha emitido varias observaciones o varios sitios de control, a muchos, en este caso, a procesos que se han realizado y sobre todo también a efectos de hacer recomendaciones, a la implementación que ellos están recomendando. ¿Cuántas se han identificado? Por ejemplo, uno, lo que yo tengo entendido, la que sí con lo que tuve conocimiento fue el caso de Jangas, el otro también el caso de Cochabamba, porque ya es una tercera convocatoria que se ha hecho. Y se comete el mismo error o... Pero que hay que ser claros, yo de verdad, si es que hay situaciones en la cual ameritan la sanción y ameritan, pues sobre todo, una denuncia tiene que hacerse. Quizás nosotros como consejeros a veces tenemos ciertas limitantes, sabemos que Contraloría como parte de su labor ha estado haciendo el seguimiento y el monitoreo y estos sitios de control que nos ha llegado, si nosotros de inmediato hemos hecho requerimiento a efectos de que el Ejecutivo curse también a las autoridades, a efectos de que se pueda hacer la implementación del caso, no pues ya llegar a este tipo de suspicacias porque ya de verdad... Pero consejero, si hay esas evidencias, hay esas pruebas, ¿por qué ya no presentan la denuncia a ustedes? Están dentro de esa facultad. No estar buscando, diciendo que sí hemos encontrado esto, buscando más protagonismo que antes que actuar ya legalmente. No tanto más como protagonismo. Nosotros generalmente en la mayoría de casos nos hemos avalado más en los informes de Contraloría. No, o sea, directamente quizás a veces no hemos tenido los indicios o la documentación necesaria... Pero vamos, si se tiene su Contraloría, ya denunciamoslo. No, es que no es facultad tanto nuestro hacer la denuncia, porque el control concurrente precisamente da a efectos de que se puedan hacer recomendaciones o ciertas implementaciones. Ante estos hechos, es muy probable que se recomiende de existir una tercera convocatoria para el Hatun-Ancash a que se replantee esta transferencia económica o en el peor de los casos, se suspenda frente a los casos escandalosos de corrupción en cuanto al uso de los recursos del famoso Hatun-Ancash. Nosotros, precisamente con estos antecedentes que están suscitándose, vamos a ser muy claros a efectos de que en los próximos Hatun-Ancash, espero que bajo estos criterios pueda hacerse una evaluación, darse o no darse, en los mejores casos, pues que el gobierno regional sea directamente la responsable de poder ejecutar este tipo de proyectos, porque la verdad está dando en algunos alcaldes, en algunas autoridades, mucha suspicacia y esto, lamentablemente, pues es reprochable por casi la mayoría, por todos los consejeros del gobierno regional. Otro tema latente es el Procompite. Debería haberse implementado ya la quincena de mes de abril y hasta el momento no hay absolutamente nada. Mira, yo tengo un informe porque yo requerí directamente a la Gerencia de Desarrollo Económico la situación del Procompite. Lo tengo por escrito documentado, en la cual el gerente hace mención de que el Procompite 2021 y 2022 debería cerrarse en este mes de mayo. Según la documentación que me ha remitido, y daba a entender, o daba, o más que entender, me mencionaba que a partir del mes de junio se daba inicio el Procompite 2023. Yo solo estoy a esperas a que todo ese procedimiento, toda esta documentación a la cual se me ha argumentado pueda cumplirse, caso contrario, pues, ya se harán, sobre todo, algunas denuncias correspondientes, porque no podemos estar permitiendo un tipo de situación bajo estas circunstancias a expensas, pues, de que se hace con bombos.